¡Hola! Y ya estamos acá de regreso en este segmento que nos encanta y que queremos compartir con ustedes. Bienvenidos a nuestro clip del día, un espacio creado para compartir con ustedes videos randoms que encontramos en las redes sociales y hablamos al respecto. Para usted poder participar, porque usted puede formar parte de esto, solo tiene que dirigirse a nuestras redes TMB 103.3, 103.3, 103.3, donde ya puede encontrar el video de hoy. También queremos invitarlos a enviarnos videos interesantes y nosotros poder compartirlos en nuestro segmento. No se los queden solo para ustedes. Así es. Agréguenos a esa lista de spam. Claro, nos recibimos felices. Claro que sí. Y bueno, señores, el video del día de hoy nos muestra cómo una persona, por estar usando el celular, no se da cuenta que la escalera eléctrica no se estaba moviendo y dura unos minutos, parado o parada, creo que es, esperando subir al segundo piso. Hay gente que hace eso en los semáforos. Hay gente que va por la vida haciendo eso. Sí, por la vida. A ver. Nada, señora, aquí estamos viendo a esa persona parada pensando que se está moviendo la escalera y todo el mundo pasándole por el lado. Ella no se está dando cuenta. Claro, lo que pasa es que si ella está viendo que hay gente subiendo. Claro. Hay gente que le están bajando por el lado. Mira la escalera de al lado. Ella va en su mundo. No, y entonces, tú quieres saber a lo mejor, nadie le dice nada. Está bien. Dije, doña, permiso. Suba. Bueno, el video está chulo. Escalera larga esta, no voy a llegar nunca. Al cielo estoy llegando. Al cielo que voy. Diez minutos duró en la escalera. Jesús. Ay, pero quizá ella hizo una pausa. Pero incluso. Pero, doña. Hasta el movimiento se ve que el pará que está grabando se siente como que estuviera subiendo. Bueno, sí, yo al principio pensé que se movía lento. Pero tú a ver, tú a ver, chequea. Ay, 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 ay. Por ahí se siente que está subiendo. Y el pará grabándola, qué malo. Qué malo porque. Mira, 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 el fantasma del coffee break de ayer. ¿Qué parece? Qué fantasma. Es que ayer tuvimos un coffee break interesante donde estábamos hablando que si creían en fantasmas o si habían visto uno. Empezamos a hablar de todos esos temas. La cámara se quedaba todo el tiempo fija en el asiento vacío con el micrófono ahí al aire. Él estaba participando. Sí, sí, se activaba sola la cámara. Una cámara que funciona por sensores. No había nadie ahí. Exacto. Bueno, invocando gente estaban ustedes ahí. Y que no, yo no creo. Y la gente de que, ajá, estamos aquí. Y hasta aquí, hasta aquí en nuestro segmento del Clip del Día. Cuéntanos en las redes sociales. ¿Qué te pareció este video? Nosotros nos divertimos. Puede que nos pase. Ojo, no nos volvemos tanto porque a veces uno se distrae y se queda un ratito frisado. Pero a mí me ha pasado, lamentablemente, en un mall, en un pasillo. Y me quedé, para mí estaba bien parado. Pero pasó una persona, me lo dijo y ahí entendí que no. Me dijo, ey, despeje la vida, algo así. Y yo me quedé cerca de una vitrina, chequeando Whatsapp. Y me quedé como, sentí que no estaba molestando. Pero parece que la gente estaba viniendo justo hacia mí. Y yo lo estaba bloqueando. Me quedé frisado. Sí, una vez andas rápido y se queda como en su mundo. Sí, hay que estar más alerta. Claro que sí. Bueno, señores, esto ha sido todo para este segmento del Clip del Día. El día de hoy. Y, bueno, salga de redundancia. Sí. Pero mantente en sintonía, porque venimos en breve con el Adivina Quién. Para que tengas esa oportunidad de entrar a la tómbola. ¡Yo amo esa canción! Voy a hacer todas las llamadas y voy a hacer todas las preguntas. Y nosotros vamos a responder. 809-338-1033. Y tenemos nuestro primer valiente. Eso. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!